¡La Sonora Master! ¡Ahí va! ¡Rico! ¡Upa! ¡Y esto es Sonora Master! ¡Upa! ¡Somos! ¡La Incomparable! ¡Upa! ¡La Rosa de la Master! ¡Eh! 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 ¡Buenas tardes a todos! ¡Cómo andando a la gente de Crónica HB! ¡Upa! ¡Buenas tardes país! ¡Esto! ¡Goshi! ¡Canta Erika! ¡Cómo dice! ¡Esto es que te quedaras conmigo una vida entera! ¡Que contigo Dios y menos horas ni me veras! ¡Uy! ¡Esto es lo que me hacía! ¡Si las células son de máxica y me va a ganar! ¡Esto es todo no! ¡Esto es todo no! ¡Esto no me da nada! Y si sigo tus caminos llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tu cabello, tu cuerpo Cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices eso Siento que eres todo Cuando dices vida Sentaré contigo Yo paso mi mano Y por dentro lloro Me sentaré contigo Yo paso el aire Eso que recibí yo Mientes también Tú lo sabes verdad Por lo que ves Y yo te estoy amando Mientes también Te he dejado imaginar Que de amor llenas tu piel Que de amor llenas tu piel Y yo te estoy amando Y yo te estoy amando Y yo te estoy amando Un saludito al Moro que nos está mirando de sus casas Morito Para vos papá Acá Morita, Brando Las chicas del Club de Pan Que vinieron por Pelina Saludos a tu papá Jorge Acá Flavia Un beso a Eliana Tauca Rizzo que debe estar mirando Acá está acá la mili Seguimos Palma, 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 palma Seguimos Seguimos amigos Para todo el país El show en vivo de la Sonora Master Seguimos trompo Seguimos, seguimos Le mandamos saluditos a Nico Pandiani A los familiares de los músicos Que nos hacen el aguante siempre Vamos con esto Dani Popu Lo aprendí de ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Masta! ¡La Internacional Sonora! ¡La Original! ¡Hey! ¡Y lo canta todo el país! ¡Cómo! Te conocí a una tabla y luna común Y de que menos la esperaba Ajá Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos la buscaba ¡Rigo! Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes E ideas Volviste mi luz Yo no sabía que con un beso Te podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada Dominarás cada espacio Que hay dentro de mí A poco sabía que podía amar De tanto hasta Entrégame y ser pensado Ya me descubrí que sí Lo aprendí de ti Yo no aprendí de ti Sergio Pacheco ¡Esta es tu cumbia! De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Y las noches se alargaban Y las noches se alargaban Ya me apreciaste siempre el sol A mi tonta Aún estando acompañada Después todo Se volvía monotonía Luego tantas mentiras Y ya ni tú se las creías Yo no sabía que si tus besos Pasan y están listos Y te cuido aprendí de ti Y que aguantarme No te amantes Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podías enseñarte Tanto ni desparada Me quise explicar a mí Ya que descubrí que sí Yo te lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es feita de ella Me enamoraron de alguien más Yo no sé de que con sus dedos Iban a cantar los besos Para venir de ti Y que si ustedes eran las manos Que tocarme superaran Lo que antes de ti Tampoco sabía Que podías amarlo Tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Saluditos a María Jesús y Facu Que están en casa ¡Eh! Conmigo y Facu Sonora Mase A la tía Ero y la abuela Uva Que están amasados en casa también ¡Eh! Para los popus del monitoreo Los ponemos románticos Roli Muchas gracias amigos Y seguimos amigos Presentando lo nuevo para todo el país Este 2019 Dedicado para todos Los que nos están mirando Palma, 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 palma Sonora Mase ¡Uy! La incomparable Son El de mitad del poro Sobor Para Sofía y Vanessa Les mando un saludito también No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Como lo canta Brandon Igual que tú Igual que tú Igual que tú No puede haber No puede haber Desgracias se me cante Con la mujer Con la mujer Con la mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las infecciones Que de otras sonrillas no vería yo Con esa olidad atenta a mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo desgarrador Con un ojo de mi mal humor Parece claro, otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún el soy envenenado de ti Es la cosa más evidente Un besito para las chicas de la clínica de Calar Cónica, César y Marina Menos a Paula Orlando Pacheco De Argentina para el mundo La Internacional Sonora va a ser Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches A todas las chicas La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me penaste con tu fe y malditud Nunca pude ser monera Por amarte a tu manera Me olvidas a decirlo La mejor versión de mí Es a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebatase Con tu celos y sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Pero estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Toco a no me insistas A poco lo intentes Si ya sé que nunca cumple Eso que me prometes Ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a mí Disfrutar de la mejor versión de mí Los besos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Adiós Carmino Me gustaron falta Todas tus palabras Tus palabras me metían Cuando me acariciabas Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Para que te quedaras Pero recuerdas de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te puso lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Tu quise va a llorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil de olvidar Y nadie te aplaza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero con el error Entrego en mi corazón A quien no lo merecía Y como goza la cumbia Cerco y Orlando Pacheto Producciones Un besito para mi hija Sabri Que está en casa También vengo Y para Facu Para Marta Un beso Hubiera encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Pero la risoncia Decir a cien de muerte Acaba de todo La Internacional Sonora Mace La vida y la noche Y la tristeza de siempre Entre ya un extraño Eras diferente Me dice que darme vacíos Tan fuerte No me hagas Y fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en sus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en sus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede Estuve tan todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Y ahora sí nos vamos despidiendo Amigos Muchísimas gracias Amigos 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 Amigos